Hoy vamos a enfrentarnos a un reto técnico con nuestra guitarra y que además de reto técnico también es una canción muy chula y que merece la pena conocer. Porque también hay vida más allá del blues y está bien que de vez en cuando salgamos de nuestro estilo y estiremos un poco los dedos fuera de la escala pentatónica. Este reto de hoy se llama Three of a Perfect Pair y es un temazo de King Crimson. Una canción del año 1984 y que además de chula es un ejercicio perfecto para la digitación en la mano izquierda, para la púa del picking en la mano derecha, para el aguante general en la guitarra tocando algo muy intenso y también es el ejemplo perfecto del gran genio de Robert Fripp. ¡Suscríbete al canal! Vamos a explicar cómo tocar este infierno, pero antes tenemos que darnos cuenta que esto lo toca el cantante de King Crimson, Adrian Billu, mientras está cantando. Lo cual me parece completamente imposible. Yo me conformo con tocarlo a tempo, por lo menos esta primera secuencia, y ya me parece demasiado y acabo cansado de las dos manos. Ahora imaginar tener que tocar esto en directo y cantando una melodía bastante compleja y que tiene que cuadrar en un tiempo raro mientras estás tocando esto. Me parece ya demasiado. Bueno, esta secuencia, que es un muy buen ejemplo del estilo de King Crimson en los años 80, que tuvieron una reconversión y tenían muchas secuencias de este estilo de diferentes métricas raras, esta está en 3x4 o 6x8, es un buen ejemplo y además de cómo describir acordes sin tocar un arpegio o el acorde más habitual. Porque toda esta secuencia realmente está describiendo tres acordes, que además son los acordes que podríamos decir que son un blues menor, forman un blues menor. Estamos en do y estaríamos tocando un do menor séptima, luego bajaría a un fa menor o fa menor séptima, volvería a subir y acabaría como en un blues haciendo aquí el quinto grado, que es el sol menor, otra vez el fa menor y acaba en el do. Si te gustan nuestros vídeos y nuestra forma de enseñar, puede que quieras echarle un vistazo a nuestros cursos. Pásate por nuestra web porque tenemos un montón de material para aprender a tocar la guitarra desde los inicios o en diferentes estilos como rock, blues o blues acústico. Échales un vistazo. Cuando escuchamos la canción no nos suena a blues para nada, pero al final resulta que no nos hemos ido tan lejos de lo habitual. Estamos tocando los mismos acordes, la misma armonía que en un blues menor, solo que en una secuencia más rara y en un tempo también bastante raro. El primer acorde, el do menor, do menos séptima. Atención a la digitación, primero vamos a ir con la mano izquierda y luego la mano derecha. La digitación es rara. Diréis, ¿por qué vas a empezar así? Con el dedo meñique. ¿Por qué? Pues porque he visto cómo lo toca de Ambilu y sé que lo toca así. Será la forma más fácil porque si lo tiene que tocar él cantando es así. Y tiene su lógica. Empezamos en el do, en el traste diez de la cuarta cuerda. Y ahora una octava arriba, el do en el traste ocho, mis dos primeras notas. Ahora voy aquí, lo que sería la tercera del do y toca también octava. Es en mi bemol y mi bemol, traste seis y traste ocho. Ya tengo un octava y acabamos. Esa es mi primera secuencia, son seis notas. Por eso digo que esto está en tres por cuatro, seis por ocho. ¿Difícil? Pues bueno, si lo toco lento no, pero la púa está un poco incómoda. Vamos a ver la mano derecha. ¿Cómo empiezo tocando esto? Si empiezo con púa abajo, la segunda púa hacia arriba, a mí me parece bastante incómodo, pero bueno, vamos a seguir así. Hay que decir que en la técnica de Robert Fripp, que es la que adaptó a Ambilu para tocar él también, se hace un estricto, o prácticamente estricto, alternate picking. Así que los golpes son muy importantes para poder llevar la cadencia y el ritmo tan rápido, el tempo tan rápido que lleva esto. Hay que estudiar un poco lo que va a hacer la mano derecha, porque si no llegará un momento en el que te vas a ver atrapado. Tenemos, vamos a empezar con púa abajo. Púa abajo, púa arriba, púa abajo, púa arriba, esto quedaría ya. Púa abajo y púa arriba. A mí esto, aunque lo puedo tocar, me parece incomodísimo. Mi punto de vista es que es más fácil si empezamos con púa arriba. Y me voy quedando todo el tiempo fuera de las cuerdas. Tengo púa arriba en el traste 10, abajo en el 8, arriba en el 6, abajo en el 8, arriba y abajo. Si te fijas, la mano izquierda está haciendo aberturas bastante importantes. No es necesario tener la mano así abierta, también podemos desplazar un poco a hacer. Porque si no, al final podemos acabar con demasiada tensión o un poco de dolor en el dedo de apoyo. En la mano izquierda, por ejemplo, yo tiendo a apoyar algún dedo aquí para tener un poco de estabilidad. Si nos fijamos en la técnica clásica de este estilo de forma de tocar de Robert Fripp, él es de la mano flotante. La mano flotante aquí a mí me parece muy difícil porque pierdo el punto de apoyo. A lo mejor apoyo un poco la palma. Yo prefiero el dedo, por lo menos el meñica que ha apoyado. Y luego en la mano de la púa no hay un acento muy claro. Yo tiendo a veces a marcar pero creo que suena mejor si se hace fluido y sin una acentuación evidente, que sea como un bucle y que no se sabe bien cuándo empieza o cuándo acaba. Eso sería el primer acorde. El do menor. Vamos con el siguiente acorde, el acorde de fa menor que también va a empezar con una apertura importante. Utilizo el dedo cuatro aquí en el traste doce de la tercera cuerda y que no es una nota de fa menor normal. Es una novena, es el sol. Así que es una especie de fa menor novena. Tengo aquí, el traste doce, quinta cuerda, el fa, ahora sí, la tónica. Traste nueve, tercera menor, el traste doce, y ahora un salto grande a la segunda cuerda. Traste nueve, tengo. Y acabo con una octava. Primera pareja, traste doce, traste nueve y octava. Traste diez, ocho. Este es mi segundo acorde en el fa menor. Si te fijas, la figura que estamos haciendo en el fa es bastante parecida a la que teníamos que hacer en el do. En el fa sexto. Y en el do. Y sí que comparten el estar súper pendiente para no trabarnos de la mano derecha. En mi caso aquí sigo haciendo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Después de tocarla en fa, volvemos a tocarlo cuatro veces en do. Y la última figura que veo es en el sol. Y va a ser exactamente igual aquí en el sol que la que hacía en fa. Es decir, ahora en el traste catorce. Tengo catorce, diez, quinta cuerda, quinta cuerda, sigo traste trece, bajo al traste once, doce, y octava. Esa es mi figura para el sol menor. La muevo al fa. Esto es como el final de un blues, exactamente igual. Y ya estoy. Para volver a la tónica, el do la hago cuatro veces. Ahora, ¿tocado esto por partes? Pues parece muy sencillo una vez tienes la digitación y la púa. ¿Qué es aquí la tarea difícil? Tocarlo durante una canción completa que está muchísimo tiempo tocándolo y en algún momento o vas a dar con la púa en otro lado o se te va a cansar la mano porque tienes que estar constantemente moviendo y abriendo los dedos. Es muy difícil estar, no sé cuánto dura este tema, tres minutos, tres minutos y medio, todo el tiempo y en esta época de King Crimson está lleno de canciones que son así, es un ejercicio, es como correr una maratón con las manos y la guitarra. Es muy complicado. Así que voy a intentar tocarlo todo seguido a un tempo más lento que la canción original para que puedas tocarlo conmigo. Vamos allá. Un, dos, tres. Cuatro más. Cambio. 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 No me gustaría verme en la situación de tener que tocar esto durante cuatro o cinco minutos y además cantar encima porque solamente para poder decir cambio, cuatro más, ya noto que se me va deshaciendo el cerebro del ejercicio tremendo de coordinación de manos y además tener que pensar en algo que decir y mover la boca. Me parece algo increíble. Así que espero que te haya gustado esta canción, ejercicio, que lo practiques y que si llegas a tocarlo con soltura te animes a ponerte el disco de King Crimson o una actuación que hay muy chula de ellos en directo y tocarlo con ellos porque la sensación es bastante rara como de que está funcionando pero que hay un equilibrio extraño entre lo que estás tocando lo que tocan ellos cómo suena todo es algo bastante digno de experimentarlo. Y si quieres seguir tocando y aprendiendo con nosotros y con nuestros cursos ya sea de blues o de guitarra en general de blues acústico puedes ir a nuestra web y echarle un vistazo a nuestros cursos que tenemos por allí que pueden serte de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!